La Secretaría de Gestión de Riesgos inició la evacuación de la población asentada en la parroquia Uigra, esto en el cantón Alauzí, provincia de Chimborazo, por amenaza de deslizamientos. Resolvieron declarar alerta naranja luego de un deslave que cobró la vida de más de 30 personas. En este contexto damos ahora la bienvenida al ingeniero Javier Verdesoto, coordinador Zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien nos acompaña ahora. Ingeniero Verdesoto, muy buenos días. Se le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Muy buenos días, estimados compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre listos y dispuestos a contrarrestar la información que ustedes quieran de primera mano. Por supuesto, y se le agradece, ingeniero. ¿Cuál es la situación actual en esta zona, en Uigra, cantón Alauzí, provincia de Chimborazo, la situación actual debido a esta amenaza de deslizamientos? Lo escuchamos. Bueno, el día de ayer se ha reunido el COE y se ha tomado una decisión importante de evacuar a 18 familias, mismas que están actualmente en hostales. Con la seguridad de ellos, el día de hoy se empezará ya a activar un alojamiento temporal con todas las medidas necesarias para el funcionamiento de este alojamiento temporal. En función de la necesidad que haya de la población, se irá ampliando este espacio. Hay que recordar a la ciudadanía que estos espacios son de mucha atención para la Secretaría de Gestión de Riesgos. Dentro del mismo hay la participación de otras instituciones, como el Ministerio de Salud, como Mies, para garantizar que la población esté en buenas condiciones dentro del alojamiento temporal. Ahora, la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ingeniero Verde Soto, pues ya ha indicado también que la evacuación de la población de esta zona se da bajo el principio de autoprotección, considerando la continuidad de las grietas y también el carácter activo de movimientos en masa. Ahora, esto preocupa, más aún sabiendo lo que lamentablemente sucedió en Alausí. ¿Hasta cuándo se prevé que haya esta situación de riesgo? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido, Ingeniero? ¿Hay alguna información quizás un poco más certera, más precisa para los habitantes de esa zona? Bueno, creo que el principio de precaución establece que si es que tenemos una zona delimitada en un polígono con algunos sectores propensos a deslizamientos de movimiento en masa, lo que está provocando el aceleramiento es las lluvias constantes que tenemos en todo el país, mismas que está produciendo algunos deslizamientos. Y con ello, pues, la medida de precaución es evacuar a la población. Esperaríamos que las lluvias cesen un poco para el próximo mes. Este mes todavía tendremos lluvias retrasadas que vamos viendo a nivel nacional. Sin embargo, creo que quisiéramos que la población esté a salvo, quisiéramos que la población esté cuidada en otros sectores. Y con ello, pues, evitar que tengamos un posible escenario como el de la UCCI. Entonces, estar trabajando de la mano con todas las autoridades, esto es muy importante. Después de la UCCI, creo que todas nuestras autoridades locales están tomando conciencia sobre cómo actuar en este tipo de casos. Y mientras tanto, pues, hacemos algo que es muy responsable, evacuar a las personas que están en zonas de mayor exposición y peligro ante un potencial deslizamiento. Y le pregunto esto, ingeniero, sabiendo también que la cifra de fallecidos por el deslizamiento de tierra ocurrido en la UCCI ya subió a 35. O nos corrige si subió, lamentablemente, a más. 55 personas aún están desaparecidas y hasta el momento, pues, también se contabilizan más de mil damnificados en la zona. Bueno, en emergencia de la UCCI tenemos con corte al domingo 9 de abril a las 15 horas, 35 personas fallecidas, 43 heridas, mil 34 damnificados, 581 personas afectadas, 53 personas desaparecidas, 32 personas rescatadas, 163 viviendas afectadas, una unidad educativa afectada, un bien privado afectado, dos bienes públicos destruidos. Hasta esta fecha se tiene contabilizado y registrado que el 60% del servicio de agua potable afectado está restablecido, el 25% del alumbrado público de igual forma, el 20% del cantarilla afectado y la afectación en vías es de 2.32 kilómetros. Esos son datos con corte el día de ayer, 15 horas. Ingeniero, antes de darle paso también a mi compañera Yoconda García, ¿cómo se va a seguir trabajando en esta búsqueda de los desaparecidos, sabiendo que se suspendió de forma temporal el pasado 6 de abril debido a condiciones climáticas? Ya el Inami ha anunciado que hasta durante toda esta semana va a haber tormentas y lluvias fuertes en prácticamente todo el país. Bueno, como usted lo menciona, siempre estamos a merced del clima. Ojalá las lluvias se hacen un poquito y con ello también hay que precautelar la seguridad de las personas que vienen haciendo el trabajo de búsqueda y rescate en la zona. Entendemos plenamente la condición de las familias, pero será una actividad que progresivamente se la vaya restableciendo. Esperamos que el clima nos dé un atrevo en estos días para continuar con este tipo de actividades en la zona. Buenos días, Ingeniero Bardo Soto. Bienvenido una vez más a nuestro espacio de información en UCSG Noticias. Buenos días, muchas gracias. Y a propósito de lo que usted finalizaba, pues, diciéndonos de que esperemos de que el clima sea más clemente, en este caso con quienes habitan en estos sectores del país, le comento de que hay la advertencia número 18 del Inami durante la noche del domingo 9 hasta la madrugada del jueves 13 de abril. Se espera que durante las tardes y noches de este periodo se presenten lluvias de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento. Con este informe, ustedes cambian el plan de contingencia, esto principalmente en sectores como Uígra, como usted conversaba con Javier, donde ya hay muchas familias que están siendo evacuadas del sector. Pero también hay que decir que hay muchas familias que se resisten a salir de sus hogares, obviamente porque es lo único que tienen aquí en este mundo, prácticamente no la parte física. Se lastimosamente siempre piensan en robos, en quizás en pérdidas totales de sus bienes materiales. ¿Qué va a pasar con ellos? Y principalmente, ¿cuál es el plan de contingencia que ustedes van a hacer en estos días? Bueno, por lo último, siempre en todos los sectores trabajamos con todos los integrantes del Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos. En cada cantón tenemos los coheses activos, en donde tenemos la participación activa de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Con ello se coordina que haya una corresponsabilidad hacia la seguridad de todas las personas. Si bien en algunos casos, porque no solo es el único caso que atravesamos en esta provincia, también tenemos en otras provincias, sectores donde hemos tenido que evacuar a la gente, hay que hacerle entender el peligro que corre actualmente por estar expuestos a deslizamientos. Hay lugares en donde el suelo es muy frágil al mezclarse con la lluvia y puede producir deslizamientos en gran magnitud. Lo que con ello queremos es precautelar la vida de las personas, les hacemos entender, y queremos llegar a la conciencia para que ellos puedan evacuar. En primera instancia, hacia familias acogientes, que es un lugar de familiares, de alguien cercano a la familia. Y en segunda instancia, en todos los lugares se ha puesto alojamientos temporales al servicio de la población. Con ello, pues, tener a la población protegida ante un potencial evento de deslizamientos de tierra o comúnmente, como los llamamos, movimientos de remoción de masa. Lo que queremos es garantizar la seguridad de la población de estos sectores expuestos a deslizamientos. Ingeniero, lastimosamente el país está colapsado por el temporal que estamos viviendo. Ayer se registró que en Santa Elena hubo justamente un aluvión en Colonche, en donde 115 personas fueron afectadas en esta comunidad en Santa Elena, y también en Balsapamba, en Inbabura, donde también hubo un aluvión. Asimismo, hay familias afectadas producto de las altas precipitaciones de lluvia. ¿Cuántos cohes cantonales están activados al momento? Y principalmente conocer si se han cuantificado ya las pérdidas para el país y principalmente cuántas personas lastimosamente han perecido por el fuerte temporal que vive el Ecuador actualmente. Bueno, con corte, al 9 de abril, por la época de lluvias, hasta las 14 horas, podemos indicarle que tenemos activos 37 cohes cantonales, 8 cohes provinciales, tenemos 25 personas fallecidas, 31 personas heridas, 58 mil 742 personas afectadas, 574 personas damnificadas, actualmente tenemos 173 cantones afectadas, tenemos un registro de mil 292 eventos peligrosos que se ha suscitado en toda esta época de lluvias, tenemos 12 mil 263 viviendas afectadas, 93 viviendas destruidas, 29 mil 440 metros de vías afectadas, 37 puentes afectados, 35 puentes destruidos, 17 centros de salud afectados, 366 unidades educativas impactadas y un total de 109 bienes públicos afectados. Hemos activado 12 alojamientos temporales, se ha entregado una cifra muy importante de asistencia humanitaria, 84 mil 739, y bienes humanitarios entregados con todo el Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, 76 mil 615. Como ustedes pueden darse cuenta, en todos los sectores venimos trabajando articuladamente con todos los integrantes del Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, con lo cual se garantiza una atención digna y oportuna a toda la población afectada en todos los ámbitos de los cuales estamos haciendo referencia. Ingeniero, ¿y en estas acciones humanitarias que están realizando también se está dando acompañamiento psicológico a tantos niños que han sido afectados, que han perdido todo, también junto a sus padres? Claro, cuando le decía que hay la atención de todas las instituciones, dentro de los cuales tenemos la Mesa Técnica 2 que se refiere a la atención integral de salud. Ahí tenemos la atención médica a todas las personas afectadas y en los casos que requieren también la atención psicológica, desde Mesa Técnica 2 con el mando del Ministerio de Salud Pública brindamos esta atención a todas las personas que requieren esta atención. Es importante señalar que siempre después de un tipo de estos eventos hay afectaciones en las familias que pierden sus casas, que pierden sus bienes, o a veces también pierden sus familiares. Entonces, es muy oportuna la atención integral de estas familias para que se puedan recuperar a la vida normal. Y justamente en esta atención médica que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿también están pensando en el esquema de vacunación que tantos niños e infantes necesitan en estos tiempos? Cada institución cumple con su rol. En este caso, el Ministerio de Salud ya hará público y progresivo su plan de vacunación, pero siempre se está articulando con todos los ministerios para que las políticas públicas lleguen a las personas afectadas en esta etapa de lluvias que estamos atravesando a nivel del país. Gracias al ingeniero Javier Evaldo Soto, quien es coordinador zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos del país, quien nos acompañó en esta mañana. Muchísimas gracias.